Hola a todos, bienvenidos a YouTubber El día de hoy vamos a hacer nuestro primer coctel llamado... Monkey King El coctel trae lo que es ron, talibú, banana, piña... ¿Qué se llama? Yo soy Shiny Entonces, primero comenzamos a hacer triturando las frutas que son la banana y la pinta Y la comida Conatedral de saint un poco de tibia yo ahora lo más importante de toda la bebida es el alcohol un poco de tibia y el desayun y con sutel un poco de tibia y con sutel y y la lucha y la lucha esta cosa es que se traté traté lo siguiente que vamos a hacer es decorar la copa en este caso nuestra copa es de vanguardia y voy a bajar el color de water para que fuera a ser así y 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